El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabalángel, indicó la Auditoría Integral evaluó los indicadores administrativos, financieros, jurídicos y asistenciales, tanto de la sede principal como de los centros de salud de esta empresa social del Estado, y la idea es que en pocos días esté nuevamente abierto al servicio de los ciudadanos. El Supersalud manifestó que la entidad ha intervenido 16 hospitales en varios departamentos del país, y aunque no hablo directamente de intervención en este centro asistencial, se afirmó que los anuncios de la próxima semana serán en beneficio de los usuarios. Sobre los videos que han circulado esta semana, donde los jóvenes de las denominadas primera línea incluso atienden a pacientes que llegan heridos a las afueras del centro asistencial, el superintendente, aunque dijo no conocer el caso, pero reiteró el llamado a esperar las decisiones de la entidad sobre la situación del segundo hospital del Quindío.